Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente. Juicio a la noticia. Caiga quien caiga a través de Net Noticias. Estamos sábados y domingos en Net Noticias bajo la dirección de nuestro amigo Arturo Enríquez. Saludos a todos en Net Noticias. Ustedes saben que de lunes a viernes estamos en otro canal de YouTube. En los fines de semana estamos en Net Noticias. Bueno, debo comenzar por señalar que ciertamente, como lo dijéramos ayer en el programa de Patricia Poleo, no estamos en Venezuela. Nos vimos forzados a, vía trochas, abandonar el país. De eso pues estaremos hablando posteriormente. Estamos desde los Estados Unidos, desde Florida. Muy reciente además. Tenemos apenas unos días acá. Y tuvimos que salir así, a escondidas. A uno le tienen ganas tanto en la oposición como en el chavismo. Bueno, hoy es 20 de febrero del año 2021. Sábado 20 de febrero. Hay informaciones. Por ejemplo, me destaca la información de Panamá. Hay una información del venezolano de Panamá donde se señala que Panamá dejó de reconocer a Juan Guaidó. Solamente lo señala ese diario de Panamá. No hemos visto otro. Estaremos muy pendientes con esa información. Hay pocos medios impresos de noticias de Venezuela. Pero, por supuesto, destaca la situación recurrente en Venezuela de una crisis. Y la parte, vamos a decir, de la inflación, de la gasolina, de la carencia de alimentos, de agua. Carencia de alimento relativa. Es decir, hay alimentos. Lo que no hay es cómo adquirirlos por el costoso costo. Pero vamos de una vez a partir la pantalla, queridos amigos, saludándolos nuevamente. Y vamos a ver las noticias en detalle el día de hoy. Vamos a comenzar primero con el único medio impreso y PDF, versión PDF del Nacional. El Nacional señala hoy los museos de Caracas muy deteriorados y vacíos. La infraestructura está en condiciones deplorables. Es triste ver lo que pasó con muchos museos de los niños. Este chavismo acabó, esta dictadura acabó con esa parte cultural bien importante. Y fíjese que esa es una alternativa turística que en Venezuela no se ha desarrollado. No solamente me refiero a los museos, a zonas históricas, que antes uno visitaba mucho. Uno visitaba la casa donde nació Bolívar, en Caracas, y así. Yo me recuerdo que yo iba mucho a San Mateo, en el estado de Aragua. Bueno, yo vivía en Marca y iba mucho a San Mateo. A ver la epopeya de Ricaute, etcétera. Bueno, así está la situación y lo señala el Nacional. Pero además este titular obedece a que informativamente ha estado floja. Es decir, floja en el sentido de que las noticias siguen siendo las mismas. En el caso de Venezuela, por supuesto, la posición de la oposición MUD, aunque no oficial, de acudir a las elecciones convocadas por la dictadura. Contradictoriamente a lo decidido el 6 de diciembre. Y todavía muchos estamos esperando a ver qué explicación dan. Porque viendo, por supuesto, la noticia de Panamá, que aún no está confirmada, es claro que ir a esas elecciones es desconocer, es darle la última pala al señor Juan Guaidó. El Nacional también señala, gracias por el respaldo a los que huyen. Decenas de ciudadanos hicieron una cadena humana frente a la Embajada de Colombia en Caracas, agradeciéndole pues a la, vamos a decir, la medida que benefició a muchos venezolanos. Muchos venezolanos se están yendo a Colombia en una cantidad enorme para gozar de este beneficio. Pero por allí decía un funcionario del gobierno de Colombia que los que entran de manera irregular no pueden tener ese beneficio. Pero bueno, ¿cómo se puede entrar de manera regular a Colombia si la frontera está cerrada? O sea, alertan por contenido de Omegle. Es un sitio web de video chat en vivo que conecta a personas al azar. El contenido es impredecible e impactante. Los grupos mundiales de protección infantil están muy preocupados con esto de Omegle. Al menos 20% de niños venezolanos están desnutridos. Yo creo que la cifra es mala. Porque una cosa es estar malnutrido. O sea, que hay muchos que pudieran tener peso, pero realmente están malnutridos. El que gana sueldo mínimo tardaría miles de años en comprar casa propia. Es imposible. Con un salario de 1.2, imposible que una persona compre una casa propia en Venezuela. Además es que si la compra, la tiene que vender. Los que la tienen ya la están vendiendo. También señala el diario El Nacional, la canasta alimentaria cuesta casi bolívares 350 millones. Sí, bueno, Cervantes y Florentino en concierto. Esta es la única prensa impresa que tenemos por el momento. Ni siquiera el periódico deportivo. El diario El Universal resalta esto. Condenan a 40 meses de prisión al dueño de Noticias Candela, Jorge Castro, por delitos de extorsión. Jorge Elías Castro Fernández, prófugo de la justicia en su país natal, Venezuela, por vinculaciones con el narcotráfico, las autoridades del país donde reside Panamá le declararon orden de captura bajo el expediente 95882. Bueno, son varios portales, son como 10, 15 portales. Y esto es en Panamá que le declaran esa orden de captura. Está el personaje en cuestión, la esposa que dicen que es cómplice. Bueno, esto tendrá también el derecho a la defensa el señor Jorge Castro, porque evidentemente que también aquí hay personas, sobre todo del boliburguesismo, que pudieran estar interesados en la captura de estos medios y de este señor. El diario Últimas Noticias Fantasías Animadas de Ayer y Hoy del Gobierno señala, la Sputnik 5 arribó a Carabobo, Cogedes y Lara. Se inicia la vacunación con el personal de salud de las regiones. Esa vacunación está muy lejos de satisfacer los requerimientos de verdad de las mayorías en Venezuela. Venezuela registró 333 nuevos contagios. La cifra es mucho más alta, pero pocos declaran la verdad sobre ese tema. Uno, de hecho, yo tuve COVID en Venezuela y nunca lo declaré. O sea, me traté, me aisilé, estuve en mi cuarentena con médicos, pero yo no fui a ningún hospital, ni loco. Y así creo que la mayoría. El señor Maduro, aquí le dicen presidente, firmó convención colectiva para trabajadores de PDVSA. Mire, tendría que pagarle mucho en dólares para que no se vaya la mano de obra calificada de PDVSA. Ese es el gran drama de la refinería y de la producción de gasolina, que los que saben se fueron. Y 30, 40, 50 dólares, por eso no van a trabajar una persona de esas. Son las noticias más importantes del diario del gobierno, últimas noticias. Tal cual digital, ya está mi columna, caiga quien caiga de esta semana. El costo, déjenme ver si logro... Tenemos aquí una interferencia. Disculpen ustedes. El costo de las consultas médicas enferma a los venezolanos. Y sin embargo, yo debo decir que aún es poco para lo que merece un médico, ¿no? El Aysami deliria al prometer 1.5 millones de barriles de petróleo con PDVSA para... Sin comentarios. ¿Por qué PDVSA es demandada por víctima de violencia de la FARC? Fede Cámara solicita a Maduro que otorgue concesiones a privados para venta de hidrocarburos, específicamente para la gasolina. Sin embargo, el problema... Yo no sé si la gente de Fede Cámara es ingenua o, no sé, vive en el país de Narnia. El negocio de la gasolina lo tienen los militares en Venezuela. Esa petica no la van a soltar los militares. Es mucho el dinero que hay metido... que hay metido en ese negocio de la gasolina. El señor exfuncionario del gobierno de los Estados Unidos, Elio Abrams, recomienda a Biden levantar sanciones al diésel venezolano. Sí, porque la cosa sería peor porque a través de camiones diéseles que se trasladan los alimentos. Sin un plan concreto y con pocas dosis, Venezuela inicia la vacunación contra el COVID. Esta noticia tiene ya bastante tiempo en el portal tal cual digital. Seguimos, vamos con versión final, el diario plural del Zulia. Para la gente del diario versión final, Naomi Osaka gana el abierto de Australia. El dólar volvió a superar los un millón... Los bolívares un millón ochocientos este viernes. Dicen, bueno, ya prácticamente están dos millones. O sea, un dólar, dos millones. A partir de allí, ustedes hagan los cálculos. Esta debió ser la nota principal de versión final. Y por cierto, hasta ayer en la mañana que le hice seguimiento, el dólar oficial estaba más caro que el paralelo. En Venezuela supera los 135 mil casos de COVID, dice acá el diario versión final. Sopa adulterada mató a una niña y dejó a otras 15 personas intoxicadas en Aragua. Qué malo esto. Qué malo esto. Vamos a ver, vamos a ver esta información. Las personas afectadas se encontraban en una actividad religiosa donde consumieron una sopa preparada con azufre, uria y sal agrícola que al parecer los concineros confundieron con otros ingredientes. Mi madre, Dios mío, padre mío y señor nuestro. Cómo no se iban a... Yo creo que muy bien salieron. Lamentablemente falleció una niña y se intoxicaron cuatro menores y 11 adultos. Qué lamentable, de verdad. Lamentable, triste esta información de versión final. El diario La Nación web del Táchira. Saludos a todos los amigos que nos ven a través del canal Net Noticias. Aprender a vivir sin modestico y locho. Dice acá en reportajes especiales. Llegaron 2,300 dosis de la Sputnik V al Táchira. Eso no es nada. La gobernadora denunció el desvío de vacunas que eran para el hospital. Bueno, ya está la gobernadora peleando con el destructor del Táchira. Dice Freddy Bernab. A Frezel, a mí me pueden hacer una auditoría hoy mismo. Yo tengo las cuentas claras. No se ha explicado por qué a Wilmer lo lanzaron desde un tercer piso en Perú. Sigue muy tensa la situación de Perú en Perú para los insolanos. Y por cierto, mucha gente sin el Táchira se estaban yendo, qué sé yo, 2,000, 3,000 personas diarias. Ahora es el 2 que se está yendo por el Táchira para Cúcuta. Delinean plan para la reactivación económica de la zona de la frontera. Tendría que caer el régimen. Detenidos en una chivera de la fría por presunto hurto y robo de vehículos. Seis EPCA prendió a uno de los implicados en muerte de joven en Trocha de Barrancas. En Táchira. Se han recuperado 5,809 personas. Y aquí está el destructor del Táchira, Freddy Bernal. Migrantes venezolanos sufren en su recorrido por altiplano andino, pero lo siguen así. Hoy por hoy, la única salida que ven los venezolanos es irse del país. Triste, lamentable. Y mucho más con esta posición de la mesa de la unidad que no explica. Ayer no, pero hoy sí. Ayer no había que participar el 6 de diciembre, pero ahora sí. Con un CNE igualito, electo igualito. Con Maduro en la presidencia. Con una asamblea nacional que seguramente va a juramentar a las nuevas autoridades. Arrancó la vacunación Sputnik 5 en Táchira. Ese es el respeto. Ellos piden respeto. En el Táchira, eso lo debería manejar la gobernadora. Pero ellos son tan irrespetuosos de la democracia. Que donde ganó alguien distinto a ellos, le ponen un protector. Incluso a nivel de las alcaldías. Triste y lamentable eso. El irrespeto a la democracia. El chavismo no es respeto a la democracia. Nuevos contagios del coronavirus se reducen a la mitad desde enero. Médicos sin frontera colabora con el cuerpo de bomberos de San Cristóbal. Maestros sin condiciones técnicas ni operativas para reiniciar clases. Y localizan cadáveres baleados de dos jóvenes en Trocha. La escuelita de Boca de Grita. Son los titulares más importantes del diario La Nación Web del Táchira. El pitazo, el pitazo. Para el pitazo es noticia esto. Fondo de pensiones. La deuda de PDVSA con los jubilados petroleros. Organizaciones piden saber que hará Biden con venezolanos sin estatus. Ha guardado un silencio sepulcral, pero ese es un compromiso de campaña. Yo creo que sí va, pero lo están preparando como debe ser. Amazonas dice, autoridad única de salud desconoce fecha de llegada de Sputnik V. Dirigentes sindicales, infraestructura escolar de Caracas está en pésimas condiciones para clases presenciales. En toda Venezuela, en toda Venezuela, lo que son las estructuras educativas y de salud, eso es un desastre. Todo lo que dice la dictadura sobre el éxito de la salud y la educación es mentira. Es falso. Si usted va a una escuela de esas, los baños destruidos, los salones de clases sin sistema de ventilación ni por casualidad de aire acondicionado. Además, las condiciones deplorables del barrio, la presencia de malandros en las escuelas atracan a los maestros, a los profesores. Es una situación insostenible. En Amazonas, autoridad única de salud desconoce fecha de llegada de la vacuna. Bueno, la ONG Caritas, el Tocuco, atiende la desnutrición en la sierra de Perijá. Y vecinos de Chacao denuncian irregularidades en el remolque de vehículos. Pila, alcalde, Gustavo creo que se llama. Pila. Bueno, sigue en las noticias en el portal La Nación Web. El carabobo, perdón, el pitazo. El carabobeño, el carabobeño viene con esto. Carabobo en cuarto lugar de contagio por COVID-19 con 27 casos en las últimas 24 horas. Lo que se sabe. Lo que no se sabe, no se sabe. También señala el carabobeño, Europa Press, la Unión Europea ampliará sanciones a dirigentes implicados en el proceso electoral venezolano. Eso es bueno. Sanciones personales, no al país. Pero ellos manipulan, ¿no? Cuando son sanciones de ellos, entonces la dicen como si fueran sanciones al país. El Aysame dice que PDVSA tiene un plan para elevar bombeos de petróleo a 1.5 millones de barriles diarios. ¿En qué país vivirá? Ese es el problema cuando colocan a alguien que no tiene NPI, pues. Ni puta idea de lo que es el sistema, el tema petrolero. Las locuras del chavismo para terminar de destruir este país. Las organizaciones piden saber qué va a hacer Biden con venezolanos sin estatus. Niño ambientalista de Colombia es el nuevo embajador de buena voluntad de la Unión Europea. Transporte público por movilizarse sin restricciones por Táchira, dice el carabobeño. Dos sujetos muertos en presuntos enfrentamientos en Valencia y Mariara. Qué casualidad que los cuerpos policiales venezolanos, siempre que hay enfrentamientos, los malandros mueren. ¿Será que de verdad hay enfrentamientos? ¿Será que de verdad son malandros? A lo mejor, no sé. Aumento de precios del gas en Falcón derrumba el presupuesto familiar. Y hay alegría porque la aerolínea panameña Copa Airlines amplía los vuelos a Venezuela. Algunas de las notas de El Carabobeño. El portal El Venezolano de Panamá está diciendo esto. Panamá no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Daira Carrizo Castillero, vicecanciller de la República de Panamá, explicó que se dejó de reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela porque no hay asidero jurídico que sustente la prórroga de su mandato y, por ende, su reconocimiento. Esto lo dice este periódico El Venezolano de Panamá, que es una franquicia, pero realmente otros medios hoy no lo reseñan. Esperaremos esas consideraciones para hacer la referencia. El impulso del Estado Lara, el impulso del Estado Lara, señala hoy cinco muertos y dos heridos en una serie de ataques con bombas Lapa en Kabul. El jefe de emergencia del Centro Centinela del Táchira fue el primero en recibir la vacuna. Bueno, sí, los médicos muertos, muchos médicos. Los verdaderos héroes médicos formados en nuestras universidades. Madre arroja a su bebé del segundo piso para salvarla tras explosión de gas. Qué terrible esto, esto fue en el extranjero. Defensoría de Colombia, Ecuador y Perú piden facilitar la migración venezolana. Ahora, vuelvo y repito, esa declaración que dio un funcionario de migración a Colombia, no hay manera de ingresar a Colombia sino por vía irregular. Y después, yo fui víctima de eso, te cobran un salvoconducto para estar dentro de Colombia y poder salir de 300 dólares cada uno. Y te da una explicación, usted puede renunciar o hay una fase probatoria de 15 días, pero usted puede renunciar y solamente se le coloca una pena pecuniaria y toda esa verborrea que los abogados sabemos cómo es. También señala el 2001, joven Guayú fue localizado con un tiro en la frente, vehículo particular impacta un volteo del IFE dejando fallecidos. Son algunas de las notas del diario 2001, el periódico de Monagas, el estado Monagas, no mío, incorporan equipos médicos a salas UCI y COVID-19 del Núñez Tobar. Vamos a ver, también señala el periódico de Monagas, caos y accidentes siguen generando semáforos dañados, en presunto robo matan a joven de seis balazos en la cabeza. Son algunas de las notas del periódico de Monagas. Factores de poder, trae una interesante fiesta, aquí está Elio Abraham, dice, el levantamiento de las sanciones debería ser a cambio de la entrada del programa mundial de alimentos a Venezuela. Pero que yo sepa, voy a revisar esto, no hay prohibición de ingresos de alimentos a Venezuela. Asesinan a otro venezolano a balazos en Perú y precios del Bitcoin no para de aumentar y supera los 53 mil dólares. Bueno, ahí está la nota. El Clarín, el Clarín de Venezuela, el Clarín Web, señala, Venezuela espera elevar bombeos petroleros a fruto unos 5 millones de barriles diarios. Ay, Dios mío. Esa es una nota que se repite en varios portales, por cierto. El aumento, la aerolínea panameña Copa Airlines aumenta los vuelos a Venezuela y organizaciones piden saber qué va a hacer Biden con venezolanos sin estatus de protección. Panamá, también lo señala el Clarín, Panamá no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Bueno, y aquí está la declaración de la vicecanciller que yo le hice referencia. Es el segundo medio que lo leo. Colombia reiteró que venezolanos que ingresen de manera irregular no recibirán el Estatuto de Protección Temporal. Una gran estupidez de este señor Juan Francisco Espinosa porque no hay manera de ingresar de manera regular a Colombia. O sea, que alguien me explique, que alguien me diga, como decía por ahí una canción. Bueno, el diario Primicia, el diario Primicia de Ciudad Bolívar, resalta la declaración de Nicolás. Vamos a ver la declaración de Nicolás. Las puertas de Venezuela están abiertas a la inversión petrolera de Estados Unidos. Me da risa. La forma de justicia social están ausentes de Venezuela. Noguera pide cuidarse entre nuevos casos de COVID-19 en Bolívar. Aprobada Mesa Nacional para Acceso a Cobas y Trinidad y Tobago no discriminará a migrantes venezolanos en vacunación. Buena medida esa. Creo que también está haciendo eso Colombia. Kilo de cazón supera los 6 millones de bolívar. ¿Cómo se puede comer cazón? Tan sabroso que es. Ángela Merkel olvida ponerse la mascarilla y su reacción se hace viral. Y bueno, otras notas interesantes del diario Primicia.com.be. El diario CaigaQuienCaiga.net resalta la noticia de nuestro amigo el profesor Ender Arenas. Con un artículo que dice, esa improductiva polarización. También una presunta reunión en Colombia. El ex embajador de Estados Unidos se reunió con Leopoldo López Carlos Vecchio y Lester Toledo. Uy, eso da miedo. También aparece última hora. Panamá deja de reconocer a Guaidó como presidente interino. Bueno, avanza la rehabilitación de un corredor vial. Algunas de las notas que aparecen en el diario CaigaQuienCaiga.net. Señores, las bendiciones del Padre Celestial los acompañen el día de hoy. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren. Que la fuerza los acompañe durante este fin de semana y también durante el lunes. Los dejo para que disfruten un poco el ambiente desde donde estamos nosotros en este momento. Que es bien bonito para que ustedes lo observen. Y bueno, nos volvemos a escuchar mañana a la misma hora. Un poquito más temprano quizás, pero mañana. Juicio a la noticia, caiga quien caiga a través de Net Noticias. Llévatelo, Arturo.